Me va a borrar de Facebook Me va a borrar de Facebook Porque se cree que las mujeres le dan un proceso emocional y empático al grupo diferente al varón Así que coincido con vos que la inteligencia hoy es colectiva Y se ha estudiado esto, dijimos que el valor más importante que tiene la sociedad mundial hoy es el conocimiento Les pongo este ejemplo Yo cuando volví a la Argentina fui a trabajar a Fleny Era jefe de un área, de mi área de cognitivo, muy importante, tenía 33 años Ya era jefe de un área muy importante, de una clínica muy importante en la Argentina Pero yo tenía la idea de hacer otra cosa, de estudiar el cerebro en forma ecológica De unir músicos, economistas, físicos, matemáticos para estudiar el cerebro Que fue el pensamiento que surgió INECO Y después renuncié a Fleny con esa idea en mente Tuve miles de dificultades, pero renunció mucha gente para trabajar conmigo Hicimos INECO, este lugar que hoy es grande, tiene INECO Rosario INECO Chile, vamos a hacer INECO Colombia INECO Ramo Mejía, también Favaloro, posiblemente INECO Córdoba Hoy hay más de 500 personas trabajando Y no solo eso, sino que tanto en Chile, como en Tandil, como en La Plata se copiaron Bien, el modelo nuestro y se hacen otros institutos de neurología o psiquiatría Que no son INECO, pero copiaron el modelo O sea que es una sola idea, dio trabajo a mucha gente Dio desarrollo, repatriamos personas Le dio oportunidades a gente que no trabaja con nosotros, pero que copió el modelo Una idea, si yo hubiese le dado 400 hectáreas de campo en la Patagonia Con oveja de mi abuelo Y la lana valía menos por la fibra sintética Yo, con material, campo, y la lana no hubiese crecido tanto como crecí con una idea Ese es el conocimiento Ahora, no lo hice solo, lo hice en un equipo Entonces, el valor del conocimiento es grupal hoy Y esto se ha estudiado Tanto en las ciencias duras, como en la ingeniería, la matemática, la biología Como en las ciencias humanísticas La antropología, las ciencias políticas El conocimiento se genera en equipo La inteligencia individual se expande en equipo Y vos me diste este ejemplo de WhatsApp grupal Que es clave También Wikipedia, también Google Hoy, Google, Wikipedia es un trabajo colectivo Así que, trabajen en equipo Ya no existe más en el mundo un Einstein Va a ser difícil que aparezca un Einstein individual Un Freud, un Marx Hoy, el conocimiento se genera en equipo Y vos lo has graficado mejor que yo, te diría Con tu ejemplo de WhatsApp Así que, ese es el camino Si él se hubiese quedado, si hubiese quedado solo Trabajando en un problema matemático en su casa No hubiese tenido el enriquecimiento de varios cerebros Perdón, ¿y qué más conocimiento en equipo que un gobierno? Que las instituciones ¿Qué ejemplo? El ejercicio de un gobierno municipal, provincial o nacional Es un ejercicio colectivo Tiene que haber un líder Pero qué más inteligencia colectiva Por eso tenemos que hablar de estos temas Porque el mejor ejemplo De una inteligencia colectiva es Un gobierno Un gobierno nacional, provincial Municipal Es un ejemplo de inteligencia colectiva Y a largo plazo Los fundadores de lo que hicieron la escuela pública No vieron a Favaloro egresado en La Plata Se murió antes Se murieron antes No vieron al padre de él Egresado en el secundario No vieron a Milstein No lo vieron a nosotros Y hicieron un país que no hubieron Nosotros tenemos que empezar a pensar Y luchar por un país que no vamos a ver Eso nos va a relajar un poco Nosotros Vamos a ver el país que soñamos Pero eso no es importante Lo importante es luchar Por el país que soñamos Sí señor Muy bien Bueno Yo traigo una mirada Medio pesimista de la escuela Yo por ahí Hace unos años Decía que la escuela Era una cascarita Digamos Que los chicos no aprenden Que se ingresan chicos Pasan el secundario Y se escrutan Porque Se ingresan a escuelas primarias Muchos sin saber leer y escribir Entonces creo que Estamos en crisis en la escuela Y Y bueno Y la pregunta era ¿Cómo usted imagina una escuela Donde realmente se aprenda Se enseña De verdad Digamos No 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 quiere decir que en todos Pero en la gran mayoría O hay una crisis En la escuela Que se oculta No No la No la reconocemos Pero Pero si la hay Excelente punto Y te agradezco Porque coincido con vos Y te voy a contar Lo que yo pienso De 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 que lucha hay que hacer Ya les hablé del conocimiento Lo importante que es el conocimiento En el mundo Y acá en Argentina Les conté que tenemos problemas Tenemos Dije Un 25 30% de pobres 4% de indigentes O sea Pero estoy hablando de pobreza Que hay gente que come Pero que es pobre La pobreza produce Un impuesto cognitivo Produce Atrofia cerebral Produce No solo la desnutrición La pobreza Alguien puede comer Pero ser pobre Entonces tenemos un problema enorme Ahí Y dije también Que nuestros hijos Que pueden comer Que pueden tener estímulo afectivo Y cognitivo Tienen que mejorar La calidad educativa Ahora te voy a Que eso Quise decir lo que vos dijiste Que todavía Que es la lucha que hay que hacer ¿Por qué? Hoy de 100 chicos Que entran a la primaria Terminan la secundaria 38 Y de 38 La mitad solamente comprende Lo que lee Tenemos un Un problema enorme Ahí Tenemos Los rankings internacionales Argentina en el 2000 Estaba entre los primeros De Latinoamérica En las pruebas PISA Hoy estamos Abajo de la tabla O sea que tenemos problemas Por eso Creo que este problema Se soluciona Tomando la política De conocimiento Como una política De Estado Y lo que yo aspiro Te soy sincero Que lo digo muchas veces Es que como en el 83 Pedimos democracia Ahora Toda la sociedad Pida conocimiento No podemos Esa es la lucha Que tenemos que tener Alfonsín Encarnó Representó la democracia Pero la sociedad La pidió En el 83 Yo tenía 14 15 años Me acuerdo que El 90% De los argentinos O más Quería vivir en democracia Alfonsín La corporizó A la democracia Pero había una sociedad Que pedía democracia Yo aspiro Y por eso Estoy recorriendo el país Pero aspiro A que 10.000 manes Hagan esto Es Luchar Para que la sociedad Tome conciencia Porque la única manera Que yo veo Es que la revolución Pase de abajo Hacia arriba Yo no aspiro A que ningún Político providencial Plantee esto Y todo el mundo lo siga Yo creo que Es a través De las redes sociales Es a través De cada escuela De recorrer el país De convencer a los empresarios De presionar a los políticos Es la sociedad La que va a tener que pedir esto Y ese es un poco El rol que estoy trabajando Es que la sociedad Tome conciencia Y exija Que planteemos Como principal Política de Estado El conocimiento Si no No va a haber solución Esto no se cambia Todo lo que vos planteaste Y lo que yo te definí Con estadísticas No se cambia De un ministerio No se cambia De una intendencia Ni de una gobernación Se cambia Con una sociedad Siendo consciente De que El conocimiento Y la educación Es la principal Política de Estado Y yo soy optimista En este aspecto Porque Argentina Gracias a esta educación Pública Que se hizo hace décadas Ya hace mucho tiempo Tiene todavía Una clase media Intelectual Que es diferencial De otros países Latinoamericanos Otros países En Latinoamérica Que tienen una mayor En proporción Un crecimiento De mayor clase media Económica Pero no mayor Clase media Intelectual Nosotros tenemos Una clase media Preocupada por esto Que por ahí Está empobrecida Económicamente Pero todavía Es intelectual Tiene valores Del conocimiento De educación Porque lo que hicieron Los fundadores De la escuela pública Entonces yo creo Que la pregunta tuya Que es muy importante Se responde Para cambiar Esta mala calidad Educativa Que hoy tenemos Y que no nos merecemos Tenemos que hacer Luchar por la conciencia De la sociedad Que la sociedad Pida esto Que la sociedad Realmente Luche por esto Y yo sinceramente Creo Que en ese aspecto Vamos a estar unidos Los argentinos Los argentinos Realmente estamos Divididos por todo Por el fútbol Por la política Por las alianzas Geopolíticas Por todo nos divide Pero esto Nos tiene que unir Así que Esa es Humildemente Donde yo quiero Poner mi granito de arena Es En generar conciencia En la sociedad Porque la única manera Que esta revolución Se haga Es de abajo Hacia arriba No va a pasar Por un ministerio Por un Líder político Va a pasar Porque la sociedad Lo pida Y yo soy optimista En eso Nos espera Una lucha Pero este es un ejemplo De lo que podemos hacer Bueno Buenas tardes Estoy escuchando Y realmente Es Digamos Un Un canto A la esperanza Pero La pregunta Mía En relación A lo que Acabas de decir Que hay una sociedad Que tiene que Reclamar esto La duda Es Que es primero Porque si Nosotras no A ver No podemos trabajar Desde el sistema educativo Y acá me voy a referir Al sistema educativo General De la República Argentina ¿No? Con estos formatos duros Que no podemos cambiar Con un docente Parado al frente De una clase Con chicos De cuerpos Inmovilizados Seguimos con estos formatos Que no tienen nada Que ver con la realidad Hoy de nuestros niños Nuestras niñas Nuestros adolescentes ¿Cuándo la sociedad Va a reclamar esto? ¿Cuándo la sociedad Va Digamos A valorar A la educación Como esta potente Arma Que lucha contra la pobreza? ¿Cuándo? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Cuándo nosotros Como docentes Vamos a volarnos En el lugar Que nos corresponde Y decir Che, esto Es responsabilidad nuestra Porque esta oportunidad Que tenemos De estar escuchándote Es una oportunidad Que no la podíamos perder Los que tenemos ganas Los que tenemos deseos Los que queremos cambiar Los que tenemos esperanza Pero ¿Cómo se hace? Digo Para multiplicar esto Porque ¿Sabés lo que me preocupa? Que los niños nuestros Están hoy ¿Hasta cuándo? Tienen que esperar Los de hoy Nosotros somos De partenas paternales Las compañeras de primaria Tienen dos Tres Cuatro Cinco años ¿Hasta cuándo? Esta generación De niños Que tenemos hoy La responsabilidad De liberar ¿Cuándo? Esta es mi preocupación Bueno Primer punto importante Que dijiste es Que Hay que cambiar El modelo educativo Y eso es cierto Porque El modelo Que tenemos actualmente No solo en Argentina En muchas partes del mundo Es un modelo Que tiene que ver Con la última revolución industrial Donde se hacían Donde se hacían Autos En serie Donde se hacían Heladeras En serie Y el modelo Y el modelo Ese requería Un docente Que explique A 40 personas En serie De hecho Sarmiento Que fue un héroe Para mí Quiero decir Que hay críticas Para mí fue un héroe Sarmiento Pero Sarmiento Los chicos aburren Y los chicos aburren Los chicos aburren El celular Inclusive Ha complicado La autoridad Del docente Un chiquito Ahora de 13 14 años Con un celular Y dos clics Tiene más información De que el presidente De Estados Unidos Cuando fue a la luna Cuando el presidente De Estados Unidos Decidió ir a la luna Tenía menos información Que un chiquito Que tiene un celular Hoy acá O sea que ha puesto Los chiquitos también se aburren Los docentes Se dan cuenta Ese modelo Ya hay que cambiarlo Hay que tener Una educación Basada en la inspiración Personal En el ejemplo En la motivación O sea que sabemos Que hay que hacer Sabemos que hay que hacer Una educación Más personalizada Y no tanto En los datos Los datos están en Google ¿Para qué queremos? Tenemos que usar El proceso de información Tenemos que ayudar A los chicos A que presenten Mejor las ideas A que busquen La solución Que resuelvan Los problemas No tanto A la adquisición De datos Ahora La pregunta es ¿Cómo se hace? Yo sinceramente creo Que se hace por la política La política es la mayor Herramienta de transformación social Por eso Mi corazoncito Es El que tiene Ramón Y yo creo Que en mi lugar Si yo ¿Por qué hablas de esto? ¿Por qué hablas de esto? Y bueno mirá Si yo me vivía en Noruega Donde este tema Está resuelto Bueno yo sería Neurocientífico Porque puedo hacer Mis experimentos Dar clases de cerebro Que es lo que me apasiona Pero vivo en un país Donde yo tengo que Comprometerme A que la política Tome estas banderas Que es en mi caso Lo que estoy haciendo Y yo aspiro sinceramente Que los políticos En el futuro Se sientan presionados Para hacer esto Por todos nosotros Y que esto aumente Y si no Vamos a tener que meternos nosotros A hacer esto Desde la política Pero Yo soy optimista Es dobla Es dobla la tarea Vaya a requerir Años Y décadas Y quizás no lo vamos a ver Pero soy optimista Porque Hay una sociedad Que quiere esto Que es una sociedad No le podemos pedir A los pobres A los marginados Que piensen esto Porque un cerebro pobre Solamente piensa En qué va a comer en el día En dónde va a dormir Y cómo va a resolver El tema del frío El cerebro pobre Lamentablemente En ese aspecto Tiene un impuesto Porque solamente piensa En lo inmediato Pero el resto de la sociedad Está empezando a pedir esto Está empezando Yo lo veo en las redes sociales Lo veo cuando voy Recorriendo el país Bueno, tenemos que seguir luchando Es una tarea dura Quizás no lo vamos a ver Pero la otra es resignarnos La otra Quizás Luther King Martín Luther King Nunca se imaginó Que 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 Se iba a abolir la esclavitud Y no solo pasó eso Sino que Décadas más tarde Hubo un negro presidente De Estados Unidos Entonces Quizás Mandela Cuando estaba en la cárcel No se imaginaba Que iba a ser libre Algún día Que se iba a morir en la cárcel Pensaba Y no solo que fue libre Sino que fue presidente De Sudáfrica Entonces Nosotros tenemos que pensar A pensar que esto Tiene que ser absorbido Más y más por la sociedad Quizás No lo vamos a ver Te reconozco esa parte Pero tenemos que luchar por eso Si no Estamos muertos en vida ¿Qué tal? Buenas tardes Mi pregunta Un poco tiene que ver Con Ya se adelanto Mi compañera Cuando hablaba De esto De las instituciones ¿No? Soy directora De una escuela Y creo Creo Favientemente Que más allá De la política de Estado Que necesitamos Necesitamos una revolución Desde la institucional Totalmente Creo En ese cambio Desde la institucional Que ahí podemos hablar De este cambio social El cambio social La institución Es esa parte De la sociedad Donde vemos Todo lo que pasa En la sociedad Entra todo Y por lo tanto Ahí debemos Creo Producir cambio Escuchando Recién Lo que decía Del tema De la pobreza Y Y el tema De Justamente Esto de pensar En qué comer mañana Mi particular Forma de verlo De acuerdo A mi propia Vivencia Yo empiezo a ver Que justamente En esta pobreza Empieza de ansia De educación Y de conocimiento El problema Radica En esta parte De la sociedad Que cree Que esos pobres No pueden dejar De ser pobres Nunca Esa falta de confianza Por parte De otra parte De la sociedad Pero hoy por hoy Si están pidiendo Conocimiento Nuestros chicos Y nuestros padres Yo escucho decir A los padres Quiero que mi hijo Tenga lo que yo no tuve En cuanto a educación Y creo que eso Nos enorgullece Como escuelas municipales Que vivimos Más o menos En esta zona Infavorable El empezar A notar Que si hay ganas O sea que creo que Si pudiéramos Conjugar Dos aspectos Importantes Y en esto Quería preguntarle Lo del institucional Que para mi Era por ese lado La revolución Y a lo mejor No es así Para mi Venía por ese lado La política De estado Acompañada De este cambio Importante Institucional Que no vemos Tanto El accionar Colectivo Nos cuesta Un punto Y es complementario Con lo que vivimos Hablando Yo les quiero Dejar este mensaje Desde el cerebro Desde la neurociencia Porque en el fondo Como dije antes La educación Es una conexión Entre cerebros El cerebro humano Aprende solamente De tres maneras Repito esto Cuando algo nos inspira Cuando algo nos motiva Y cuando algo nos parece Un ejemplo Si ustedes A los alumnos Los inspiran Los motivan Y son un ejemplo Ya están haciendo En su lugar La revolución Que necesitamos Muchas gracias